En el anfiteatro del Parque de Ciudad Neylin, el Cantón de Corredores, se llevó a cabo una actividad con decenas de adultos mayores para hacer un llamado a no permitir la violencia. Esta actividad se organizó en conmemoración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se celebró el pasado 15 de junio. La celebración de este día sirve para que todo el mundo exprese su oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores. Asimismo, en conjunto con el CONAPAN se celebró el Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las personas adultas mayores. Sabemos de los problemas que los adultos sufren día a día con la violencia y eso es lo que hoy nosotros celebramos, el Día del No contra la Violencia. Esto es para que ellos recuerden que tienen derechos y que hay que respetarse y también hacer que las familias, todos los ciudadanos de este país, gracias a Dios hemos logrado mucho con los adultos, ya que estos derechos se aplican en los buses y en todos los lugares, en los bancos, en las oficinas donde ellos llegan. Antiguamente no era así y entonces la violencia se daba de muchas formas. Precisamente el abuso, el maltrato y la negligencia hacia las personas adultas mayores es un problema social que afecta la salud y los derechos humanos de este grupo de la población, por lo que merece una atención urgente. Lo que ahora más estamos atacando y queremos es que en la familia, en la familia se da mucha violencia, aunque uno no crea a veces solo obligar a un anciano, tiene que comer, lo que no le gusta es violencia y tenemos que aprenderlo porque día con día, con las enfermedades, con todo lo que ellos sufren, nosotros no tomamos en cuenta eso. Y entonces aquí, en esta reunión que hacemos con los años, en esta celebración y en todo el país, es lo que queremos, sacar la violencia de los hogares y que nuestros adultos, los que guardan todas las sabidurías de tantos años, les pongamos cuidado y los tratemos como se merecen ellos. De ahí que en el cantón decidieron invitar a los adultos mayores para que disfrutaran de una serie de actividades. Nosotros lo que hacemos es a nivel cantonal y con el programa de CONAPAM, hacer que ellos vengan, que disfruten, que bailen. Aquí dentro de un ratito estarán Don Gerardo Nazar, estarán grupos de los colegios, de obras de teatro, tenemos almuerzo, tenemos refrigerio para ellos, les damos una camiseta distintiva y eso es nuestro trabajo, hacer que cada día se sientan así fue como los adultos mayores de corredores dijeron no al maltrato.